El poema, el poema Los torpes girando a la cuerpos del día Sus hoyos desatan con gran felonía Retenden insano mi verbo a fallar Retenden insano mi verbo a fallar No saben que en mi mente se alberga una idea Así que solo la muerte es rinjano mi vida Y que cada una lucha podrá terminar Y que cada una lucha podrá terminar Yo tengo del pueblo sus grandes amores Del indio yo tengo sus grandes dolores Yo soy un rebelde al yugo burgués Yo soy un rebelde al yugo burgués La fe de tirano que se haya rendido Que deja el hermano que se ha soprimido Que mismo la fe de venganza y acción Que mismo la fe de venganza y acción ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.